Yo, estés donde estés, recibe esta canción Si, no sé en qué estarías pensando y eso que yo lo he sentido Solo digo que hubo días donde yo no era tan frío Me dijiste estoy bien, te di un beso en la mejilla Simplemente estoy seguro que esto no funcionaría Otro día te hubiera visto, vamos, yo si te quería Pero estabas confundida, yo también, no lo sé Tú tampoco y ahora menos, pero bueno Solo me fui a mi casa esperando verte luego No pensé que un te quiero fuera algo tan importante No pensé que ese día nos marcaría y nada fuera como antes No, che, una llamada era tu prima Estefanía Puedes venir al hospital, ella está muy mal Mis latidos palidecian y las horas del reloj No sé si viste lo mismo, pero nos vi a los dos Nuestros momentos como flashes presentándose en mi mente Hasta llegar al día de hoy donde partí tu corazón La remembranza fue fatídica, esa fue la despedida Los médicos no pudieron contra todo el veneno Que tanto te intoxicó, ni la sangre que se perdió En tu tina las cuchillas fueron un ataque doble Mi alma corre, pero no logro alcanzarte En las puertas del cielo me dicen que ya pasaste Hoy pasarás a la historia por mí Serás inmortalizada Sé que no te pude amar, pero no serás Olvidando tu mirada sonriente Al mirarme blusa rosa y negra, rayas de verdad Voy a extrañarte Y sé que la decisión fue tan solo tuya Pero es que no pensé que importara tanto Sé que esta letra no compensa tu aliento vital Pero una vida plena es lo mejor que yo te puedo dar Eso es lo que tú querías, que yo viviera mi vida Lástima que no se pudo, que fuera como querías Me pedías una canción, perdón si esta llego tarde Sé que sabes que yo nunca quise lastimarte Yo deseaba que te hallaras, sanaras tu corazón Y ahora sé que lo has hecho descansando junto a Dios Me pedías una canción, perdón si esta llego tarde Sé que sabes que yo nunca quise lastimarte Yo deseaba que te hallaras, sanaras tu corazón Y ahora sé que lo has hecho descansando junto a Dios Me pedías una canción, perdón si esta llego tarde Sé que sabes que yo nunca quise lastimarte Yo deseaba que te hallaras, sanaras tu corazón Y ahora sé que lo has hecho descansando junto a Dios Me pedías una canción, perdón si esta llego tarde Sé que sabes que yo nunca quise lastimarte Yo deseaba que te hallaras, sanaras tu corazón Y ahora se que lo has hecho descansando junto a ti